hola bienvenidos a todos en esta ocasión vamos a realizar un folleto o tríptico y se va a llamar nuestro tema juntos contra el coronavirus para empezar nuestro folleto vamos a tomar una hoja normal tamaño carta y la vamos a doblar en tres partes cada parte es de 9 centímetros antes de empezar quiero explicarles qué es un folleto o un tríptico un folleto o un tríptico es una hoja doblada en tres partes tiene una forma rectangular y es una herramienta de comunicación que se usa para celebraciones sociales ya que tiene seis caras puede albergar mayor información ya que lo dividimos en tres partes esta va a ser nuestra parte número 1 y va a ser la número 2 número 3 número 4 número 5 y la parte de atrás va a ser una número 6 en el número 1 vamos a colocar nuestro tema juntos contra el coronavirus y lo vamos a pegar ya que lo pegamos así nos queda en la número 2 vamos a pegar que es el coronavirus y es un virus similar a la gripa se contagia fácilmente a las demás personas ahora lo vamos a pegar colocamos resistol y lo pegamos en la número 3 vamos a pegar cuáles son las síntomas y las síntomas es fiebre dolor del cuerpo todo dificultad para respirar algunas personas presentan dolor de garganta en unos casos podemos pueden causar neumonía tú puedes cuidarte y ayudar a cuidar a los demás y lo pegamos y así nos va quedando nuestro folleto en la número 4 vamos a colocar cómo se contagia y se contagia en una forma es cuando una persona contagiada estornuda o tose esparciendo pequeñas gotas en el aire esas gotas pueden llegar a la nariz la boca y los ojos y pueden ser inhaladas ahora los vamos a pegar en este lugar en la número 5 vamos a colocar cómo podemos protegernos y nos podemos lavar las manos constantemente con agua y jabón evitar tocarlos la cara con las manos usar limpiador doméstico para limpiar las superficies y desinfectantes ahora lo vamos a colocar aquí en el número 5 y así nos va quedando nuestro folleto en la número 6 y la última en la que va en la parte de atrás vamos a colocar des desguardo en casa y que sería que en caso de tener síntomas de resfriado viva evitar con otras personas también ir a revisión médica y no automedicarse evitar besos y abrazos saludos de mano y sigue las indicaciones de las autoridades encargadas de la salud ahora lo vamos a pegar y así queda nuestro folleto y para qué nos sirve un folleto es un impreso de pocas hojas que se emplea con fines divulgativos o publicitarios por ejemplo eventos culturales tiene imágenes ilustrativas información clara se utiliza para promover productos el diseño es llamativo brinde información sobre un tema en específico y así nos queda nuestro folleto espero que les haya gustado esta idea así nos queda nuestro folleto así la número 1 número 2 número 3 número 4 número 5 y la parte de atrás la número 6 y así nos queda nuestro folleto bueno espero que les haya gustado esta idea si les gustó activen la campanita y suscríbanse para formar una gran comunidad familiar de ideas así muy grande y todavía faltan muchas ideas que compartir bueno hasta luego bye muchas gracias